¡Hola queridos amigos de YouTube! ¿Cómo están en sus casas? Espero que estén bien, sanos y salvos Sé que muchos de ustedes están encerrados en cuarentena Y es por eso que estoy haciendo estos videitos Saliendo a recorrer esta zona donde yo vivo Acá en Farfax, Virginia Hoy día vamos a conocer el Old Town de Farfax Y esto está ubicado muy cerca de Washington DC Así que los invito a conocer, a divertirse A escapar un poco de ese encierro a través de mi canal de YouTube Y amigos, les cuento que vamos a comenzar Nuestro recorrido por Farfax en este Street Center Yo cuando vengo a acompañar a mi esposo Muchas veces hago hora ahí en TJ Maxx Que es una tienda donde venden de todos Y por acá, bueno, está esta Walgreens que es una farmacia Ace que es una ferretería Y aquí como infaltable Porque aquí en Estados Unidos está lleno de Starbucks Y un Subway que también Dicen que es una de las cadenas con más sucursales De comida rápida en el mundo Y aquí comenzamos el recorrido con una casa Que parece ser importante De hecho Miren, esta casa Draper House Es desde el año 1821 Y aquí un poco la historia de la casa Todas estas construcciones son bastante antiguas Tienen un montón de historia Cabe destacar que esta zona de Virginia En donde nosotros vivimos Se ha cargado de historia Porque fue la zona donde vivió George Washington En donde se desencadenó toda la guerra civil Cierto, entonces es bastante bonito Poder conocer Estos lugares así en persona Poder vivir acá en esta zona de Estados Unidos Es bastante como apasionante, ¿no? La historia de un lugar Y cuando una ciudad tiene esa carga Que también es un poco emotiva, ¿no? Entonces, a mí por lo menos Como arquitecto Me encanta Esa parte de vivir acá ¿Ok? De estas construcciones Miren Esta también es una casa Que data desde 1812 Entonces Se pone interesante Y entretenido Poder venir a caminar O también Me acuerdo que cuando no estaba El tema del COVID Tuvimos la oportunidad de venir A un Como a una feria De Farfax A un festival Muy bonito Que se desarrollaba en esta zona O sea, de hecho Aquí hay muchas actividades En una zona donde Se hacen muchos eventos Lamentablemente Todo eso ha estado pausado Producto del COVID Farfax City Es una ciudad que se encuentra A 20 millas Al oeste de Washington, D.C. Fue fundada en el año 1805 Y recibe su nombre De Tomás Farfax Que fue un lord Talardonado Con más de 5 millones de acres Por el rey Carlos Actualmente Posee una población De más de 23.500 habitantes Este es un restaurante italiano Otra cafetería Pero de comida más Como saludable Ahí hay una disquera Y parece que hacen eventos Porque el otro día Había una cola bien grande Mira, acá venden Joyas parece Probablemente también Compran Miren este terreno Está súper lindo Esto es el Old Town ¿Ya? De Farfax O sea Realmente que Para ser como el centro No está muy lleno ¿No? Pero en esta tienda Es como Para pintar artesanía Que la gente Viene a hacer Como artesanía Pintan Figuras de yeso Miren Esta es la parte Como de edificios Más cívicos De Farfax Toda la parte judicial De la policía Por lo menos De la parte Del Old Town Y miren Qué lindo Está Este paisaje De árboles floridos De primavera Miren Qué belleza De la naturaleza Miren Esta casa También parece ser Una casa Importante En la historia De Farfax Fort building Es este Este lugar Se llena Completamente Los fines de semana Todo el mundo Viene a tomar desayuno Un pub Irlandés Pub y restaurant Irlandés Alterations Son Las costureras O sea Aquí hacen Arreglos En la ropa Son Reparadoras De ropa Y también Lavandería Este de ahí Es un pequeño Una pequeña Plaza de comidas Esa es una ladería Parece como bien Famosa Aquí Es como raro Porque está tan Escondida ahí atrás En ese edificio Pero Me da la sensación Yo nunca he venido De que es Antigua Y que La gente No sé Como que la prefiere Y es como Algo típico De la zona Este es el Old Town Square Que es como una Placita Donde Pasan muchas cosas Un lugar De permanencia Para sentarse Ahí en una mesita Tomarse un café Tomarse un helado Compartir En la noche Se ve muy lindo Porque están Encendidas Esas luces Que no sé Si se alcanzan A ver Y ahí En esa esquina Está la biblioteca De Farfax Que hay Esa biblioteca Regional Es una biblioteca Muy linda Yo siempre voy Con Josefina Y tomamos varios libros En especial Para mi hija Que ama leer Entonces Esa es la cultura De acá Los niños Bueno Y todo el mundo Lee mucho Miren Que lindo El reloj Bueno Y se nos acabó El recorrido Por el Old Town De Farfax Aquí en Virginia El lugar donde Vivimos junto a mi familia Estoy muy contenta De poder compartir Con ustedes Estos paseos Estas aventuras Espero poder Sacarlos un poco Por lo menos En términos mentales De ese encierro Que están viviendo Y poder transportarlos A este lugar Que es muy bello En términos De su riqueza histórica De su arquitectura Así que Bueno Dejarlos invitados Para que sigan Viendo más videos De mi canal Para que se suscriban Me regalen el like Si es que les gustó Este video Y por favor Compartan El canal Y compartan este video Con más amigos Conocidos Para que podamos Seguir creciendo Como comunidad Para que yo pueda Seguir haciendo videos De lugares diferentes Y podamos seguir Conectándonos A través de YouTube Les dejo un gran saludo Un gran abrazo Y cuídense mucho ¡Chao!